Acompáñame Acompáñame, porque puede suceder Acompáñame, que me llegues a querer Pon tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo, cierra los ojos Y en silencio, sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame, que tu amor es mi canción Que te espero y que no te olvidaré Acompáñame Acompáñame, que tu amor es mi canción 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 Cerca de mi canción Acompáñame, que tu amor es mi canción Acompáñame, acompáñame. Muevanse todos, al bailar, muévanse todos, que pronto habrán de gozar, al ritmo de este compás, acaban de cantar, viendo bailar lo aprenderán, esto ya va a empezar, muévanse todos, al bailar, caman, 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 bebé, que yo ya quiero gozar, que no lo quieres bailar, me vas a despreciar, voy a ponerme a llorar, voy a ponerme a llorar, voy a ponerme a llorar. Muevanse todos, muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos, al bailar, al bailar, que ya me voy a desmayar, Muevanse todos, muévanse todos, al bailar, muévanse todos, muévanse todos, al bailar, Muevanse todos, al bailar, muévanse todos, al bailar, muévanse todos, al bailar, Este fin es un Peabén de su emotions, muévanse todos, al bailar, ve archaeological, tu tienes, una carita deliciosa, y, y tienes, la figura celestial, tu tienes, una sonrisa, contagiosa, pero tu pelo, es un besazo de libertad, ¡Ja, ja, 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 ja! Y tienes una carita deliciosa, y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Se paran de puntas como un porco espín, parecen la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti, con penes de acero y trasintín Tú tienes unos toquitos soñadores, pero tu pelo, ay que cosa tan fatal Se paran de puntas como un porco espín, parecen la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti, con penes de acero y cierrasintín Tú tienes unos toquitos soñadores, pero tu pelo, ay que cosa tan fatal ¡Ah! 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 Mi amor entero es de mi novia Pocotil Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Pocotitos no es un primor, pero baila que da favor A mi Pocotitos yo le doy mi amor Pocotitos baila rompiendo Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotitos no es un primor, pero baila que da favor A mi Pocotitos yo le doy mi amor Oh Pocotitos baila rompiendo Oh Pocotitos baila rompiendo Pocotitos no es un primor, pero baila que da favor A mi Pocotitos yo le doy mi amor A mi Pocotitos baila rompiendo A mi Pocotitos baila rompiendo A mi Pocotitos baila rompiendo Ayampotto baila roma Gracias por ver el video.